¿Qué tal? Yo soy Van Guas, bienvenidos a Raro Cinema. Esta vez tengo la película Meet the Head of Juan Pérez, que en español se llama Conozca la Cabeza de Juan Pérez. Así es, es una película mexicana de 2008, está clasificada R, dura una hora veintitrés minutos y está catalogada como comedia. Yo le pondría un poco de comedia y horror, bueno quizás no. Vamos a hablar un poco de lo técnico antes de esta película, es de esas películas cuya narrativa te la van contando por capítulos. ¿Cuáles son los capítulos? Los capítulos son los últimos diez segundos de vida de Juan Pérez, así empieza la película. Bueno, entonces, básicamente conoces a todos los personajes en el primer capítulo, es bien bien cool como te presentan a todos los personajes, o más bien a todo el entorno de lo que está sucediendo allí. Los personajes están bien trabajados, bien estudiados, súper bien actuados. Me gusta mucho la fotografía de esta película, ya que te enseña cosas pobres y de barriada, pero no cayendo en los típicos clichés que hay en Latinoamérica, y eso está bien cool. Otra cosa que me gustó bastante de esta película es que el soundtrack va acorde a cómo se va desenvolviendo la historia, y los personajes son pintorescos y son muy, muy divertidos cuando tienen que serlo, y son serios pues cuando tienen que serlo. Ok, ¿la recomiendo o no? La recomiendo altamente si te gustan los gustos que hemos tenido aquí en Radio Cinema, ya sabes cómo es esto, si no, pues, bueno, pues, no, obviamente no la recomiendo si no te gustan las comedias, pero al ser una comedia latinoamericana, mexicana sobre todo, realmente es una película que yo recomiendo muchísimo y que si la pueden ver, véanla. El problema es el siguiente, ¿dónde la puedes conseguir? No sé. ¿Dónde la puedes ver? No sé. Yo tengo, soy sincero, un DVD pirata de esta película que me obsequió una amiga hace ya muchos años, mi amiga Blanca Triques. Fue una película que realmente me gustó bastante, en serio, la he buscado por internet para descargarla aunque sea pirata y poderla ver, pero no está. Así que bueno, dicho esto, pasamos al spoiler. Ok, conozco la cabeza de Juan Pérez y esta película empieza con una animación bien cool. Esta animación nos muestra la historia de la guillotina y de el que específicamente diseñó esta guillotina porque él estaba obsesionado con la muerte y la muerte, pues, más o menos rápida. Entonces, este cuate diseñó esta guillotina para que fuera rápida, pero por hacer del destino a él mismo lo iban a matar en la guillotina. Entonces, él creó este dispositivo para que en la séptima muerte se trabara como un resorte. Pero no sabía que el preso que estaba antes de él, que era el número 6, iba a enfermarse y entonces, bueno, se enfermó y no lo quisieron matar enfermo. Entonces, él tuvo la desdicha de ser el número 6 y así es que lo mataron. Bueno, y entonces esta película empieza con la cabeza de Juan Pérez. Juan Pérez está ya decapitado, es una de estas películas que empieza por el final. Y entonces nos muestran a todos los personajes del circo, que son todos estos pintorescos. Está el que tiene su acto con perritos amaestrados. Están estas dos chicas que hacen malabares y cosas. Están los payasos también, que son cuatro payasos. Ahí está el mago y su esposa, que, bueno, camina con una cierta invalidez. Entonces, van a echar a los del circo, porque, bueno, van a hacer recorte personal, porque el circo ya no está rindiendo como antes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Matan a dos perritos de los cinco, entonces solo quedan tres. Despiden uno de los payasos y cuando van a despidir uno de los payasos, lo que hacen es que le dan a la bruja hacer un trabajito de mala suerte a uno de los payasos para que tenga mala suerte y en un póker lo despidan. Y así pasa, y a este Juan Pérez, bueno, pues le dicen que ni modo. Él no la guillotina y él presenta su acto y todo, pero realmente no hay presupuesto para su acto, entonces, bueno, pues no puede estar allí. Él convence a su amigo chino, que es carpintero, y hace una guillotina, pero la guillotina la hace china, como esta, roja con dragoncitos. Y todavía le dice que, bueno, que puede pintar los dragoncitos de negro y obviamente Juan Pérez le dice que no. Y entonces cuando la usa, se desarma porque tenía que ser funcional y él no la hizo funcional. Bueno, la esposa dice que él está loco y que no debería estar haciendo esas cosas. Entonces a él se le ocurre ir al museo donde está esta guillotina y aquí en el museo, él conquista un poco a la chiquilla esta, que es la policía que está allí. Pero como, bueno, este otro payaso se fue de aquí, él es el que está allí en las noches. Cuando Juan Pérez llega con su amigo payaso a robarse esta guillotina, lo encuentra este payaso. Y entonces se espanta un montón al otro payaso y sale volado de allí. Le dicen a Juan Pérez que se bajen los pantalones, se bajan los pantalones y le toman varias fotos. Y entonces así ya lo tiene entre la espada y la pared. Bueno, entonces este payaso viene a regresar al circo y les dice a Juan Pérez que lo amaestre en su azar, es decir, en las cartas. Hacen todo esto y lo logran, pero este payaso se roba como que todo de todos porque apuesta contra todos y contra todos pierde hasta con la bruja que le hizo la maldición con las cartas. Entonces Juan Pérez apuesta finalmente y pierde todo. Entonces le dice que haga una última apuesta y él apuesta a su esposa versus a la guillotina. Y obviamente Juan Pérez gana, tiene que robarse la guillotina, se roba la guillotina, la usan, pero antes de que la usen la esposa no quería que la usaran y entonces lo echa de la casa. Esta otra chica lo entra a su apartamento y duerme con él, pero no hay nada, no tiene sexo ni nada, o sea, simplemente pues así es. Al día siguiente van a probar la guillotina con un perrito y matan al perrito. Ahí está el perrito este que lo están matando y lo están enterrando y está llorando el que amaestró este perrito pobrecito. Más adelante el chino llega a sabotear la guillotina y la tira y mata al otro perrito. Entonces este cuate demanda al circo y todos pierden su trabajo porque ya nadie puede estar allí. Mientras tanto vemos que hay un policía que está investigando quién se robó la guillotina. Pero también vemos a este señor quiere sus cabezas en frascos para poder tener una digna exhibición. ¿Por qué? Porque no sé quién. Entonces cuando se robaron esta guillotina salieron un montón de cuervos y llegaron los cuervos justo con este señor y entonces él ya sabe que la guillotina quiere sangre. Cuando este Juan Pérez anda huyendo de los payasos porque los despidieron por el circo y cuando anda huyendo de los chinos porque lo quieren matar por la guillotina él amanece en su casa. Y hoy, y con su esposa y su esposa le da de comer y todo. ¿Y qué pasó? Eran sus conejitos. ¡No! Y que si era una pesadilla. Bueno, él se levanta y lo que pasó fue que su amigo chino se sintió tan mal de que mató al perrito al sabotear esta guillotina. Este chino lo que quería era llevar el acto al circo chino. Entonces cuando lo está presentando llega la policía porque este payaso habló y Juan Pérez no pudo salir de la guillotina. Murió. Y es cuando empieza la película que vemos la cabeza de Juan Pérez por ahí y la señora que leía las cartas del tarot la bruja ya lo había visto y entonces él queda como exhibición de la cabeza en el circo y se lleva la guillotina y así termina bien, bien triste. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de HHS de Radio Cinema? Le voy a dar un 4 de 5 VHS. 4 de 5 VHS es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Realmente es una película que me gusta un montón. Pero le tengo que quitar un punto porque no se encuentra en ninguna parte. No está en Netflix, no está en ninguno de estos servicios online. es una película bien oscura que realmente no la puedes encontrar en ningún lugar para descargarla o para verla para comprarla legalmente. Sí, está en Amazon si no estoy mal y la puedes comprar en DVD no en Blu-ray sino que hay copias en DVD todavía por allí flotando. Pero realmente es una película que vale la pena verla. Es una película que te va a divertir un montón. Es una película que si van a hacer una noche de películas con tus amigos vos puedes llevar ¡Conozca la cabeza de Juan Pérez! Y todo el mundo se va a cajear y matar de la risa porque es una buena película que realmente, pues como repito vale la pena ser vista y sobre todo por el gusto que vamos desarrollando aquí en Raro Cinema. Pero ustedes que están del otro lado de Raro Cinema ¿Qué opinan de esta película? ¿Sabían que existía? ¿No sabían que existía? Y si ya la vieron por favor déjenme en los comentarios cuál fue su parte favorita de esta película. Creo que mi parte favorita es cuando este mago desaparece al chino y cae sin querer en un restaurante y le arruina a su pizza a una familia. Más adelante Juan Pérez hace lo mismo él se autodesaparece y cae en esta misma mesa llegué a esta misma locación y... es tan loco eso realmente es muy, muy loco eso creo que es mi escena favorita de toda la película pero realmente a mí me gusta toda la película por favor déjenme en los comentarios si les gustó o no esta película si me quieren recomendar alguna otra película también déjenmelo en los comentarios no olviden suscribirse a Raro Cinema y poner la campanita para que les lleguen las notificaciones del canal y si se quieren volver rarocinefinos lo único que tienen que hacer es suscribirse a Raro Cinema recuerden que yo no estudié cine no sé nada de cine simplemente es mi opinión en internet acerca de las películas que me gustan y si me quieren recomendar películas cortometrajes videos musicales o lo que sea lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios yo los veo en el próximo Raro Cinema Raro Cinema